¿Qué es la colaboración de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas? Que puedan diseñar soluciones ajustadas a problemas y necesidades no cubiertas en el sector sanitario. La automatización, la digitalización, la robotización son temas que hoy en día más que nunca necesitan de un abordaje pluridisciplinar que haga que las soluciones lleguen de verdad al mercado que va a implementar su funcionamiento y a obtener más valor para las personas y para la sociedad. Gracias. 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 Gracias.